Mi querida doctora, y este muñeco hermoso, con él vamos a hablar, con ellos vamos a hablar acerca de la pérdida de audición. ¿Cómo podemos detectar cuando nuestro hijo está teniendo problemas de audición? Así es, hoy en día la pérdida auditiva es un problema realmente importante. Más o menos en el Ecuador tenemos más de un millón de personas con pérdida auditiva. Desgraciadamente la contaminación sonora, tanto ruido, el tráfico, las enfermedades, las infecciones, hoy las otitis, infecciones en los niños, y también las causas congénitas, que también tenemos que ver. Entonces estamos en una campaña en contra, en contra de la pérdida auditiva, buscando el diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado, porque una pérdida auditiva nos va a afectar muchísimo a la calidad de vida. Claro, correcto. Y en el caso de los niños, ¿cuáles serían los primeros síntomas? ¿Los notorios, que los llamo y no me escucha, o hay otros síntomas más? Por ejemplo, un niño, bueno, un poquito más pequeño que Ezequiel, de uno o dos años, que no emite ninguna palabra, ni siquiera, ni sílabas, nada, ningún sonido. Claro, al no escuchar le cuesta mucho. Tenemos que estar muy pendientes de eso, porque la audición va completamente de la mano del lenguaje. ¿Cuál sería la edad como detonante para decir, esta es la edad en la que ya debería responder los sonidos y no lo hace? Bueno, por ejemplo, un recién nacido que nosotros tenemos una campanita o hacemos un ruido en una mesa, un ruido fuerte, él tiene que tener reflejos y girar su cabeza para determinar que existe un ruido. Si no hay este reflejo, ya es un síntoma para preocuparnos. Ok. Hoy en día, gracias a Dios, apenas nacen los niños, se puede hacer muchos exámenes. Se llama, hay un examen llamado autoemisiones acústicas, que se colocan unos electrodos en la cabecita del niño y te determina si hay o no pérdida auditiva y qué grado de pérdida tiene. ¿Se puede hacer desde un recién nacido ese examen? El día que nace. Ah, perfecto. Vamos a ver si lo hacemos aquí en vivo y en directo con nuestro modelito para ver qué tipo de exámenes. Vamos. A ese que el primero siempre, bueno, en los niños hay que preguntar si la madre ha tenido algún problema en el embarazo, rubiola, sífilis, si el niño ha tardado en emitir algún tipo de lenguaje. Y también las otitis. Hoy en día, en época de piscina, de playa, siempre que haya una inflamación del oído, haya dolor del oído, o muchas veces el niño empieza a pedir que le repitan las cosas. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué me dijiste? O tiene dolor de oído. O tiene dolor de oído. O también, por ejemplo, está con sus hermanitos o con la familia y él necesita mucho más volumen que todo el resto para poder escuchar. Son ciertos signos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ok. ¿Cómo se llama el aparato que tenés en la mano y para qué sirve? Claro, esto es un otoscopio que lo que hace es ver cómo está el tímpano. Ok. Lo podemos ver aquí en cámara. Lo que vemos al fondo, siempre revisamos el conducto auditivo, que no tenga ninguna infección, que esté completamente limpio. Impresionante. Lo que vemos aquí en cámara que brilla al fondo, esa es la membrana timpánica. Es muy importante. Yo siempre recomiendo a todas las mamitas no usar cotonetes. Ah, eso te iba a preguntar yo. ¿Cómo se hace la higiene del oído en una criatura? Ya, como ustedes ven, el tímpano que se ve al fondo es una membrana completamente transparente y completamente... Muy, muy, muy delgadita. El tímpano tiene un diámetro del espesor de una membrana de telita de huevo. Imagínate. Tiene un milímetro de espesor. Se puede romper con facilidad. Con facilidad. Cuando se ponen cosas en el oído. Así es. ¿Cómo se debería limpiar la orejita de un niño? Por fuera la orejita... La orejita, ¿no? Por fuera la orejita con una toallita húmeda, un cotonete, quizás por fuera. Ya, ¿y la parte interior? Con nada. Por favor, no manipular con absolutamente nada. ¿Y la cerilla se va acumulando? Cada seis meses se recomienda hacer un lavado, pero hecho por el otorrino laringólogo, que es el médico especialista en oídos, nariz, garganta, que es quien puede hacer el lavado y la limpieza del oído. Pero no deberíamos ser nosotros los padres los que lo limpiemos. No, porque como ustedes pudieron ver, el tímpano es muy finito y con cualquier cosa lo podemos lesionar. ¿Este examen te muestra que él tiene un problema de audición o cómo se encuentra el oído? ¿Qué es lo que te muestra? Lo primero que yo tengo que ver es que el conducto esté limpio, porque si él tiene un tapón de cera, la audiometría me va a dar que tiene una baja auditiva. Tengo que ver que el tímpano esté en normal estado, que no haya infección o titis ni nada. Él está completamente normal. Perfecto. La secuencia es, luego que hemos encontrado que el tímpano está bien, realizar una audiometría. La audiometría se realiza en una cabina hermética completamente insonora, en la cual se colocan estos auriculares en el niño. El mejor modelo imposible. El modelo guapísimo. Guapísimo. Muy bien portado. Es una maravilla. ¿Cuántos años tiene este modelo? ¿Cuántos años tiene este modelo? Cuatro. Cuatro. Me escucha perfecto. Con audífonos y todo, me gritó cuatro. Y yo a través de este examen del audiómetro, yo voy emitiendo ciertos sonidos, tanto graves como agudos, y él me va indicando el momento que lo va escuchando, ¿sí? O sea, ¿tú ya estás escuchando? No, en este momento no. Ahora vamos a empezar. Ezequiel, me vas a levantar la manito cuando tú escuches, ¿sí? Solo cuando escuchemos. A ver. Ezequiel, no hay nadie como él. Ezequiel, no hay nadie. Así se llama. Muy bien. Sí. 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 Perfecto. Entonces, yo voy probando varias secuencias agudas, graves. Ajá. Cuando escuches, me levantas la mano, Ezequiel. ¿Escuchas? No. Cuando escuches, levantas la mano. Ahí escuchó. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y ahora con el otro oído, Ezequiel, con este oído. Cuando tú escuches, levantas la mano. Ah, estás aislando oídos. Perfecto. Muy bien. Bueno, son ocho sonidos, ocho tipos de sonidos que se van emitiendo. Y él nos va indicando cuándo escucha o cuándo no. Yo voy graficando una audiometría y me define exactamente la capacidad auditiva de él. Y hay varias alternativas. Por ejemplo, si él tiene una infección, me va a dar una pérdida auditiva leve o moderada. Si él tiene un tapón de cera, como te decía, Anita, va a dar una pérdida auditiva. Y muchas veces hay pérdidas auditivas que ya requieren el uso de algún tipo de ayuda auditiva. Algún audífero. Correcto. Sí. El audífono nos ayuda en varias cosas. Primero, nos ayuda a que ellos vuelvan, adultos o niños, a recuperar su audición, que puedan escuchar normalmente, a mejorar su calidad de vida. ¿El audífono mejora la audición o ayuda simplemente a que los sonidos estén más fuertes? O a recuperar, como tú mencionas. ¿Por qué a recuperar? Si simplemente es una especie como de amplificador. A recuperar mientras lo usas. O sea, no es que te cura. Claro. Ni definitivamente tú empiezas a escuchar y luego ya vas a escuchar bien. Claro. Es una ayuda auditiva. Es como los lentes. Sí, es como un amplificador. El momento que tú los usas, ves más claro. El momento que usas el audífono, escuchamos mejor. Perfecto. Para los niños, los adultos, hoy realmente tenemos varios tipos de audífonos. Son audífonos pequeñitos. Hay aquellos que entran completamente dentro del conducto auditivo. En los niños hay unos audífonos especiales que son protegidos para los golpes, para el polvo, para la humedad. Perfecto. Por la edad de ellos, ¿no? Entonces, hay varios tipos de ayudas auditivas. En muchos casos se necesita cirugía, que también la hacemos cuando hay perforación del tímpano. Y, bueno, lo ideal es proteger, diagnosticar a tiempo y hacer un tratamiento adecuado. Perfecto. Doctora, ¿a dónde la ubicamos? Hoy estamos haciendo una campaña, es el mes de la salud auditiva. La estamos haciendo por quinto año consecutivo. Lo estamos haciendo aquí en la ciudad de Guayaquil. Esto es una campaña completamente gratuita para toda la familia. A partir de los cinco años de edad se puede hacer este examen y se realizará una audiometría completa. Estamos en el Centro Ideológico Ovi, en el edificio Equilibrium, que está frente al Mall del Sol. Perfecto. Los teléfonos son el 210-7284. De hecho, está en pantalla. Así es, exactamente. Tienen los teléfonos OEL-666-58 en el Centro Ideológico Ovi. Perfecto. Todo estaba en generador. Muchísimas gracias. Gracias, muñeco. Espérate que no me oye. Oye, gracias, guapo. Muchísimas gracias. Ese quién, no hay nadie como él. No hay nadie como él. Una sonrisita, pues, ese quién. A ver. Gracias. Gracias.